Alejandro Fernández cumple el sueño de un fanático. El cantante se conmovió al conocer la gran historia de un joven venezolano a quien le invitó a cantar con él al escenario. Este fin de semana recordemos que el cantante Alejandro Fernández cerró de forma espectacular su gira, hecho en México, por países de Sudamérica. Durante su concierto en Venezuela, el cantante vivió un momento muy emotivo con un fanático, quien se gana la vida cantando en las calles y en los mercados. De acuerdo con la información que ha salido últimamente, el joven de nombre Alberto Ramos, de tan solo 16 añitos de edad, interpreta canciones del potrillo desde muy pequeño. Este cumplió su sueño al subir a cantar al escenario con Alejandro Fernández y además de conocerlo en Los Camerinos, en donde el potrillo al escuchar la canción Mi Querido Viejo derramó algunas lágrimas e inclusive este le comentó al joven que lo hizo llorar y que estaba orgulloso de que personas como él salieran adelante y del gran esfuerzo que hacen. ¿Qué bien? Qué bueno, me da mucha ilusión verte. Ahí en un video que me mandaron, estás cantando una canción mía y te voy a decir una cosa, a nadie había escuchado que imitaran, o no me imitaran, sino que tuviera una voz tan parecida a la mía o a la de mi papá. Si tú te vas, te irá contigo el tiempo, tengo verdad, tú te estreñiré en el tiempo, jamás, 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 si tú te vas. Eres simplemente la mitad que me faltaba. Es una estrella. Además, por la labor que haces, de que entiendo que eres un niño y sacrificas muchas cosas en tu vida, por ayudar a tu familia, a tu madre, y eso no se paga, bueno, sí, se paga, te lo va a pagar ahí a Dios con muchas cosas, con peticiones, muchas bombas, vas a ver. Gracias. 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 ¡Suscríbete!